¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al Azuay! Dice que un pueblo pequeñito de la Azuay. ¡Esta es nuestra agua! ¡Y es un regalo de nuestra mamá tierra! Ya ves, es una maravilla este país. Agüita sagrado. Ismaelito, eres un ángel caído del cielo. Espérate un segundito. ¿Conocen Oña? No. ¡Paciencia! ¡No pueden pelear en paz! Es la loca. Suerte en su camino. Igual en el tuyo. ¿Qué pasó con mi abuela? Él me dijo que algo estaba mal. Oye, ¿viste las noticias? Ya vuelta. ¡Alto! ¡Deténgase! Escúchame bien. Si es que te detienen en el camino, tú no eres ecuatoriano. Escúchame bien. Ciencias, adores. Según en el camino. Escúchame bien. Escúchame bien. Las vidas.